estamos felices ya los tres juntos unidos nuevamente este salió de la última quimio mañana va un poquito menos de 24 horas en este caso pero si fue integración voy a más o menos el 20 días vamos a tener una tomografía para ver qué tal van el progreso bueno y este y nos dicen que una o dos kilos más emocionalmente ahí va también poco a poco y físicamente estoy como nuevo caminar duro pero sin embargo con el cariño de tus hermanos y el ángel que tienes allá arriba pues te ayuda mucho así es siempre nos están acompañando diosito nos apoya y nos ayuda siempre pues está apoyando también a toda mi familia también emocionalmente para pues terminar con este maratón yo me acuerdo de las veces que platicaba contigo por la preocupación que tenías hoy tu semblante ha cambiado pero continúa quizá nuestra sensación de incertidumbre más tranquilo vaya que ha sido un maratón desde que se fue mi papá se fue luego platicar así rápido se fue mi papá luego se fue una tía después de una tía una mi abuelita y luego una operación de él de hernia inguinal y luego una operación de mi hermana de la vesícula o sea ya cuando pasó lo de eddie dije voltea a ver arriba le dije diosito como los niños tiempo fuera por favor este ha sido muy difícil pero el amor de toda la familia de la que nos mantiene fuertes y él con todo lo que ha pasado ahí está nos está ayudando que hay más cosas más importantes porque a veces siempre se preocupa uno por puras tontadas me quiero comprar esto hay ojalá y que pueda para irme de viaje hay quiero comprarme explico y lo más importante es la salud es lo más importante de la vida y la unión familiar teniendo tu familia ambe ya estás ganado pues ya está nada yo creo que ya estoy muy cerca ya después de casi un año de no estar en shows ya estamos muy muy cerca de reintegrarme a todas las actividades y lo voy a decir algo que no hemos dicho me acabo de llegar a monterrey antes de esta última quimio y ya grabamos un disco navidad entonces él ya participó en ese disco es que ya de vuelta ya estamos a punto de empezar todo otra vez esto significa que tus pulmones ya van mucho mejor para la vida así es ya los pulmones ya están podría ser que un 100% ahora sí que es rehabilitarlos y ahora sí que hacer ejercicios pulmonares para que funcionen pues bien y preocupen todo la fuerza que los mismos pulmones usan los queremos mucho y agradecemos gracias 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 gracias